Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Nueve, la segunda balota es la número ocho, nuestra tercera balota es la número siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número cinco, noventa y ocho, setenta y cinco. Es el Chontico Millonario para hoy sábado 11 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.